caminan cinco minutos, vienen a la playa y se llena de grupitos haciendo fitness, gente caminando con el café hablando la vida, en castellano, en italiano en alemán, en inglés bueno, esa es una de las ventajas de Australia aunque es súper multicultural y básicamente uno puede conocer gente de todas partes del mundo no necesariamente solamente australianos entonces es un gran plus que tiene sobre todo las ciudades grandes como Sydney, Melbourne sí, sí, pasa un montón mira, yo antes de Australia estuve dándome vuelta en otros lados y Australia sí tiene esa multiculturalidad uf, qué difícil palabra sí tiene esa multiculturalidad de que escucháis todos los idiomas hay sitios, porque también, obviamente como en cualquier país hay lugares más alejados de la ciudad donde todo lo que te encontráis son australianos pero hay sitios como Bondi o Ultimo King Cross aquí en Sydney Melbourne también en Perth está Scarborough donde uno va y toda la gente que llega de distintos lados se reúne ahí entonces es muy choro te abre mucho los ojos conocer gente de distintas culturas oye, yo tengo el compu aquí lo cierro para poder ir estudiéndome y botón de record para la gente que no pueda venir ahora ya somos 63 pueda ver el webinar online luego ¿vale? sí, estamos grabando así que no hay ningún problema bueno, mientras te vas a la playa Rodrigo no sé si quieres que partamos primero con tu experiencia y luego la presentación sí, déjame ponerme chaqueta porque está muy muy ventoso y ahora no tengo frío ¿cómo es el clima en Sydney en este minuto? porque acá hace un frío terrible y va a llover a cántaros en Sydney es perfecto Australia está buena el clima mira, ha sido muy variado espera que me pongo todo pecha y petaca y nos vamos para allá ha sido súper variado este año pero en invierno es así como ven porque estamos al mismo lado estamos al mismo en mi ferio sí, pues igual que Chile ahora estamos entrando a invierno o a invierno ya técnicamente estamos entrando recién ayer fue el cambio de estación ayer empezó el invierno entonces estamos en invierno y si bien estuvo lluvioso los últimos dos meses porque tuvimos la niña no no podéis comparar con 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 Sudamérica me imagino con Chile porque o sea mira hay tres nubes si bien está helado porque hay invierno igual hay pero helado está con una chaqueta nada más nosotros tenemos que andar con doble capa parca chaleco bufanda gorro sí igual a ver yo en tres minutos me saco la chaqueta bueno muestro 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 yo no sé mira voy a meterme después me voy a tener que sacar la arena de los pies pero yo no sé si se ven allá a lo lejos los surfistas no sé si se sacan no no se alcanzan a ver nos vamos a meter con toda la cara a la arena y esto es South Bondi que es la parte sur entonces esta obviamente es como la playa más famosa de Australia baja un poco baja un poco que vemos solo el cielo ahí sí sí ahí sí vamos a ir caminando a las olas me están mirando como bicho raro que soy el único con chaqueta y zapatillas bueno y Bondi debe ser una de las 10 ciudades más famosas del mundo y aquí se graban un montón de cosas hay incluso un show que es como Baywatch guardianes de la bahía pero real y se llama Bondi Rescue y muestran en los salvavidas de acá bueno salvando vidas y bien vamos a ir entonces se viene un montón de gente aquí a surfear y y hacer cosillas uy ya me cansé me falta el cardio ¿se ven los surfistas por ahí? solamente sigo viendo por agua te aviso mira ahí hay uno que está bien cerca no sé si se ve sí ahí se ve ahí se ve bueno y estas son las mañanas en Bondi ahora ya está medio más está más vacío porque la gente se fue a trabajar pero ahí hay un pasto por ejemplo donde hay un par de personas y esto antes de las 9 se llena de gente meditando haciendo yoga o con los perros jugando ahí hay un skate park y después ya están todas esas pinturas famosas y el resto de la playa entonces nada pues imagínan cómo es despertar caminar 5 minutos estar aquí dos horitas tranquilo después te va a ir para la pega es otra ola es otro estilo de vida y aparte ya nos vamos a meter en eso cuando hablemos de lo que es trabajo acá pero cambia mucho la percepción que uno tiene en Chile algo muy heavy que me pasó a mí es darme cuenta que podéis tener una vida después del trabajo que no es de 8 a la mañana 8 a la noche y que y que podía hacer cosas después hay mucha gente aquí termina a las 5 de la tarde y en verano entre las 5 y las 9 todavía hay sol entonces playa antes playa después o actividades son súper habituales los días de semana también es muy distinto cómo cambia el estilo de vida ay habla tú que me faltan tres pulmones oye están haciendo varias preguntas vamos a responder todas las preguntas que tienen sobre visas sobre ciudades sobre cómo se aplica las visas sobre los costos de los programas qué programa es el ideal para cada uno obviamente que eso es súper personalizado dependiendo de las necesidades que tenga cada uno puede ser que uno necesite estudiar inglés si quieren estudiar en la universidad son distintos tipos de perfiles y tipos de requerimientos que piden las instituciones educativas en Australia que vamos a revisar ahora en la presentación así que Rodrigo ¿te quedas? yo voy a empezar con la presentación perfecto saco la me quedo en mute en silencio pero voy a estar escuchando para no interrumpirte buenísimo entonces vamos a presentar ahora los servicios que tiene GoStudy la cosa es que vayan anotando todas las dudas que vayan teniendo que les vayan surgiendo tenemos a nuestros asesores conectados para que vayan respondiendo en tiempo real todas las preguntas que vayan teniendo así que vayan preguntando todas las preguntas que tengan lo ideal es que se vayan lo más claro posible y tengan toda la información que necesitan para aventurarse a estudiar en Australia bueno primero que todo vamos a hablar esto va a ser un poco en la estructura de la charla para que sepan en qué minuto vamos a hablar qué cosa primero vamos a hablar sobre GoStudy qué es lo que hacemos cuáles son los servicios que le ofrecemos a nuestro estudiante si es que tiene costo o no tiene costo nuestra asesoría luego vamos a hablar sobre los destinos vamos a hablar sobre los trabajos en Australia vamos a hablar sobre los tipos de estudio en Australia vamos a hablar sobre los visados o sea las visas y luego les vamos a dejar nuestros datos de contacto para cualquier otra duda o asesoría personalizada que necesiten entonces lo primero sobre nosotros como agencia GoStudy Australia es una organización educativa especializada en asesorar y ayudar de forma gratuita a quienes deseen vivir una experiencia estudiando y trabajando en Australia esto quiere decir primero que todo somos una agencia de estudios en donde nosotros los ayudamos a aplicar a instituciones educativas en Australia quiere decir que los ayudamos a hacer las aplicaciones a clases de inglés a colegios a universidades a institutos técnicos y todo lo que esté acreditado en el gobierno australiano para visas de estudiantes ok y como dice aquí también nuestro servicio es gratuito lo que quiere decir que ustedes solamente el costo que tienen que considerar es el costo del valor del programa que decidan tomar nuestros servicios que son la asesoría la ayuda con la visa con el alojamiento con el trabajo con el traslado con todo lo que necesitan no tiene costo adicional tenemos oficina en Santiago de Chile donde estoy yo en este minuto y todos nuestros asesores ofrecemos asistencia en toda la fase de la experiencia desde la decisión de la ciudad hasta el apoyo para encontrar trabajo en Australia ¿están viendo la presentación o no están viendo nada? ahí está ahí sí ahí sí super además tenemos que esto es un plus que tenemos como agencia tenemos oficinas en casi todas las ciudades principales de Australia como Sydney Gold Coast Brisbane Perth y Melbourne que son las ciudades que más eligen nuestros estudiantes para ir a estudiar valga la redundancia y donde nosotros le damos todo el apoyo que necesitan al momento de llegar a Australia entonces como nosotros como GoStudy los ayudamos a ustedes en el momento de estar en Chile que estos son los momentos previos al viaje en donde acá empezamos con toda la planeación de qué estudiar dónde ir qué visa es la que puedo aplicar según los requisitos que yo tengo y básicamente todo lo preparativo para ir a estudiar a Australia entonces lo primero es que obviamente le damos información sobre el país cómo funciona el sistema educativo y cómo funciona el mercado laboral luego viene la elección de la ciudad de destino en donde generalmente los estudiantes eligen Sydney Melbourne Brisbane Perth y Gold Coast luego al momento que ustedes deciden ya qué visa o qué ciudad quieren ir y qué tipo de programa el que a ustedes les acomoda se hace la solicitud del visado y nosotros tramitamos visa de estudiante visa de turista y visa work and holiday obviamente siempre y cuando cumplan con los requisitos luego en Chile le aperturamos una cuenta corriente australiana que es algo que es necesario para poder trabajar en Australia con la elección del curso los cursos de inglés vocacionales por grado y work and explore que son los tipos de programas que nosotros ofrecemos en caso de que no tengan alojamiento le ayudamos con las recomendaciones o nosotros también tenemos propias opciones que trabajamos directamente y ventaja en el vuelo a través de nuestros partners y cómo los ayudamos en Australia la asistencia que le damos en Australia es al momento de llegar ayuda a través de nuestro equipo en español esto es muy importante nosotros tenemos oficina en todas las ciudades principales de Australia para poder darle apoyo y orientación al estudiante al momento de llegar al momento de llegar porque uno al final lo que más tiene que considerar es que al momento de irse a vivir a un país nuevo en donde uno no habla el idioma el sistema es diferente y básicamente uno no conoce a nadie y está un poco como solo en el destino aquí es donde el apoyo de Go Study es primordial para todos nuestros estudiantes para que tengan una excelente experiencia estando allá los vamos a ayudar a encontrar trabajo le vamos a hacer corrección del currículum vital el formato de currículum de Australia es distinto al formato chileno entonces nosotros le ayudamos a adaptarlo los vamos a mantener informados sobre las ofertas laborales que nosotros nos llegan directamente tenemos seminarios de orientación profesional semanales de los cuales ustedes pueden participar también los ayudamos con la solicitud de la tarjeta sanitaria que es básicamente todas las personas que viajan a Australia con visa de estudiante necesitan tener un seguro que lo pide la embajada que se llama overseas health cover en donde nosotros emitimos estos seguros directamente para nuestro estudiante por ende ustedes centralizan absolutamente todo lo que tengan que hacer para la visa con nosotros y no tienen que andar buscando proveedores externos también el alojamiento lo ayudamos para encontrar si quieren habitaciones compartidas departamento etcétera obviamente dependiendo de la realidad de cada uno eventos y comunidad de go study hacemos surf camps parrilladas fiestas organizadas en bote para que los estudiantes participen de esta comunidad conozcan gente nueva y tengan esta red de apoyo estando en Australia en caso de que quieran quedarse o renovar su visado estudiar otra cosa luego que ya cumplieron este primer paso de aprender inglés como tenemos el soporte en Australia lo ayudamos en la renovación de las visas en caso de que quieran extender quieran aplicar otro tipo de programa cambiar a otro tipo de visa también los vamos a ayudar y le vamos a volver a dar todo el apoyo de nuestro equipo y la solicitud del TFN que el TFN es algo así como la iniciación de actividades en el servicio de impuestos australianos que es fundamental para poder trabajar para poder trabajar en Australia te van a pedir esto sí o sí para poder hacerte contrato entonces algo que se tiene que hacer sí o sí a la llegada en todas las sesiones de bienvenida que le hacemos a nuestros estudiantes una vez que pisan Australia super entonces ahora dale te paro un segundo ahí porque creo que hay un detallazo que es bien importante que es bueno primero que tenemos oficina en las ciudades más icónicas de Australia que es muy beneficioso porque cuando llegas aquí y te vas a viajar por ejemplo llegan a Sydney y quieren viajar a Melbourne saben que pueden ir a Melbourne y ir a la oficina y pedir ayuda de que visitar en Melbourne o si se quieren cambiar entonces es bueno tener esta red de contacto y también no es solo en español así como tenemos un equipo en español tenemos un equipo de gente que habla en italiano un equipo de gente que habla en francés un equipo de gente que habla en portugués entonces nuestros eventos que son grandes porque somos una empresa muy muy grande aquí en Australia se llena de gente de todos lados por ejemplo nosotros hicimos un surf camp hace poco y se llena de gente que recién llega a Australia que quiere aprender a surfiar pero no son todos chilenos no son todos españoles también hay llegaron hasta japoneses la última vez entonces está muy bueno esa mezcla que se da en Goestad y que yo creo que es única de llegar a Australia poder comunicarte en español mientras aprendes inglés pero cuando vas a los eventos te comunicas con gente que está en tu mismo nivel de inglés aprendiendo inglés pero de todos lados italiano francés alemanes japonés entonces te abre mucho el abanico de conocer gente que yo creo que es lo principal de vivir esta aventura sí buen punto ahí Rodrigo gracias por la aclaración así que buenísimo vamos a seguir entonces ahora vamos a conversar un poco de por qué elegir Australia y qué ciudad es la que se adecua al perfil de cada estudiante porque es la ciudad en Australia Australia un país súper grande por ende hay muchas opciones en cuanto a ciudades se ve se ve mi pantalla no se ve mi pantalla ya entonces primero por qué decidir ir a Australia Australia es una de las pocas naciones que permite trabajar al momento de estudiar también por ende tiene un gran beneficio y oportunidades de trabajo para los estudiantes actualmente los estudiantes pueden trabajar 40 horas a la semana originalmente siempre han sido 20 horas a la semana pero porque la frontera estuvo cerrada casi dos años el gobierno australiano decidió extender este beneficio para todos los estudiantes es un país seguro como ya lo indicamos multicultural y obviamente está en crecimiento tiene calidad y tiene un estilo de vida ausi que ahí vamos a ver qué significa y es un mundo entero en un solo país como decía Rod recién se abren estas oportunidades de conocer gente de todas partes del mundo en todos los idiomas lo que obviamente va a fomentar la multiculturalidad las oportunidades de trabajo que existen en Australia encontrar trabajo relativamente fácil puede variar entre 6 semanas a 12 semanas encontrar un trabajo pero obviamente va a depender de cada uno del nivel de inglés de la experiencia de cómo se preparan para una entrevista para qué trabajo están postulando son varios obviamente los factores que entran en juego al momento de encontrar un trabajo y el trabajo se busca de la misma manera que se busca un trabajo aquí en Chile presentando currículum viendo entrevistas va a depender de qué trabajo el que quieran postular vamos a ver ahora más adelante cuáles son los trabajos típicos de los estudiantes y más o menos cuánto ganan por semana Australia en general tiene muy poco porcentaje de paro de trabajadores solamente un 5% los salarios están entre los más altos del mundo que pueden llegar a ganar entre 20 dólares la hora que son en promedio 700 y algo la semana sí te interrumpo un poco cortito ahí que lo leí hoy día cambiaron una ley y van a aumentar el sueldo mínimo entonces de hecho en un par de semanas el sueldo mínimo va a ser alrededor de 820 dólares a la semana son 500 530 lucas a la semana por sueldo mínimo son 492 lucas la semana y que es bastante beneficioso en este momento para la gente que esté pensando en venirse con la inflación que existe totalmente venirse a Australia este año en este momento es súper buena inversión porque aquí los precios no suben entonces si tú ganas y esto es una matemática muy básica y es muy realista respiro me camine todo Bondi por eso respiro by the way si tú ganas el sueldo mínimo o el nuevo sueldo mínimo y tienes 800 dólares a la semana y una habitación en promedio en un sitio como este Bondi que es carísimo te va a costar 300 320 dólares una habitación privada aún con el sueldo mínimo tú te gastas 25-30% de tu sueldo que es algo que en Chile no pasa en Chile yo personalmente estaba acostumbrado a gastarme la mitad o más de mi sueldo en puro riego para arrendar entonces es muy beneficioso y sobre todo ahora que el cambio está tan positivo venir a ganar acá sin inflación es muy buen plan muy buen plan sí súper bien qué bueno ese dato Rod no lo teníamos considerado que iba a subir el sueldo mínimo así que mejor todavía lo anunciaron ahora lo estaba leyendo hoy día estaba haciendo la tarea para el webinar y me apareció la noticia buenísimo y eso es eso es el sueldo mínimo ahora es súper importante también decir y que es un poco lo que me pasó a mí que mientras más mejora el inglés tu sueldo sube exponencialmente porque las oportunidades laborales mejoran mucho y es el ejercicio de que obviamente cuando uno llega se trabaja en en Deliveroo en Uber haciendo camas en Hospitality pero después de un par de meses cuando tu inglés está bueno es cuando de repente es muy buena idea empezar a buscar de lo que estudiaron en Chile yo estudié en Marketing y trabajo en Marketing y claro el sueldo mínimo es uno pero ya con el tiempo y con el nivel de inglés que es súper importante va mejorando y así te armás en el fondo tu plan acá en Australia Oye pero al minuto de llegar eso es súper importante también como generar las expectativas correctas de que al momento de llegar si no tengo nivel de inglés voy a poder optar a trabajos que obviamente no impliquen que tengo que hablar con gente Sí obvio pero eso es positivo si te vienes con una agencia como nosotros porque aprendes inglés vas a las fiestas de Go Study practicas mucho el inglés entonces tienes esa dualidad de que no te da el miedo de mierda perdón por decir mierda esta parte la borro en YouTube de decir miércoles no sé inglés y tengo que hablar en inglés sino que te da eso de cuando puedo practicar inglés lo hago y mientras tanto me puedo desarrollar en español para mí mi vida incluso hoy mi grupo de amigos acá son chilenos argentinos y colombianos porque extraño cosas extraño hablar en español de repente entonces eso es muy positivo y al principio claro uno va a trabajar probablemente muy popular acá en Uber Eats porque se gana muy bien o haciendo camas en hoteles limpiando en hoteles donde la comunicación en inglés es súper manejable aparte que la realidad es que tú llegas aquí contactas más gente de Go Study nuestros consul y se van a encargar de entonces probablemente ustedes terminen trabajando donde algún otro pero es importante practicar el inglés se te corta el audio perdón ¿me escuchan bien ahí? ahí sí vale lo que decía es que cuando llegan aquí a Australia probablemente su consul de Go Study les va a decir anda a trabajar aquí el nivel de inglés de esto no es tan exigente puedes trabajar hablando español yo ya mandé a tres chilenos más o un colombiano a ser tu jefe entonces sí claro es súper importante contactar a tu oficina una vez lleguen acá para que todo el trayecto sea mucho más fácil sí nosotros de hecho mandamos a todos los estudiantes desde Chile con Welcome Session que es como la sesión de bienvenida con el cáncelor de Australia ya agendada sí sí claro claro aquí en Sydney tenemos a Beto que es un es un rockstar entonces eso también es muy importante ustedes llegan acá y tienen lo primero que tienen es un Welcome Session en español donde te explicamos todo de vuelta te ayudamos con el TFN y todas esas cosas que Meli ya ya había mencionado y en el fondo los dejamos listos para que se instalen exactamente exactamente esa es nuestra función como agencia sale la vida más fácil a los estudiantes entonces según lo que dijo Rod obviamente que si el nivel de inglés que ustedes tienen no es el mejor no es óptimo no pueden comunicarse su opción número uno es tomar un curso de inglés porque eso es lo que le va a abrir la puerta a mejores trabajos a otros estudios básicamente es tener el idioma del país donde están yendo entonces continuando las nóminas son semanales quiere decir que los sueldos son semanales los contratos de arriendo son semanales básicamente todo se maneja de manera semanal en Australia los contratos son flexibles y con propinas y pueden tomar por cantidad de horas a la semana el máximo entonces para una visa de estudiante son 40 horas a la semana eso no significa que van a trabajar las 40 sino que pueden tomar 10, 20, 30, 40 hasta 40 es lo máximo el salario como ya escucharon a Rod es acorde al costo de vida está hecho el sueldo mínimo para que les alcance para pagar el arriendo comer trasladarse todo lo necesario para subsistir básicamente y hay facilidad para acceder a un visado de trabajo que son los visados de estudiante Work and Holiday que son uno de los pocos países del mundo que además de la visa Work and Holiday tienen la visa estudiante con permiso de trabajo que eso está muy bueno para los estudiantes que pueden de esa manera sustentar su estadía en Australia entonces Australia es un país muy seguro multicultural y en crecimiento Australia es uno de los países más seguros del mundo para vivir tiene más de 140 culturas que conviven en el país lleva 17 años consecutivos con crecimiento económico y la calidad de vida es una de las mejores del mundo tres ciudades de Australia generalmente siempre están rankeadas dentro de las mejores para vivir que son Melbourne Sydney y Adelaide y el estilo de vida de vida Aussie son como el estilo de vida que llevan los australianos adoptan lo que se llama un estilo de vida como easygoing tranquilo y sin preocupaciones no worries que básicamente es como la palabra insignia de los australianos una parte del día importante está dedicada a ellos mismos a su bienestar como bien decía Roth y mostraba un poco cómo es el día a día viviendo en Australia poco estrés ritmo sostenible y más tiempo libre para uno después del trabajo tiene mucha naturaleza con más de 7500 kilómetros cuadrados Australia cubre un área igual al de toda Europa con más de 500 parques nacionales 2.700 reservas protegidas y 15 maravillas naturales declaradas patrimonio mundial de la humanidad arrecifes de coral bosques tropicales playas vírgenes desierto y toda esta excentricidad de flora y fauna que tiene Australia que mundialmente conocida entonces luego de ver lo maravilloso que es Australia ahora entra la pregunta ¿qué ciudad escoger? tenemos las principales ciudades que son Sydney Melbourne Brisbane Gold Coast y Perth donde hay más opciones de trabajo para nuestro estudiante y donde están las principales instituciones educativas del país primero ¿por qué escoger Sydney? Sydney es la ciudad más grande dentro de Australia no es la capital pero es una de las es la más grande y donde está prácticamente concentrado la gran población australiana es muy multicultural donde van a poder conocer personas de todo el mundo el clima es templado en invierno y en verano o sea ya vimos cómo está el invierno en la playa en este minuto el precio de una habitación compartida está en torno entre los 200 300 dólares a la semana dependiendo obviamente de la zona va a variar Sydney es la capital económica de Australia y esto hace más fácil encontrar un trabajo en cualquier época del año una ciudad llena de vida hay muchas opciones para pasar el tiempo libre deporte asados tiendas eventos siempre hay algo pasando en Sydney la ciudad de Sydney está rodeada por parques naturales y playas increíbles siendo un destino ideal para los amantes del mar y de la naturaleza las playas de Sydney siempre tienen olas llenas de surfista como nos mostró Rod al principio de la sesión el aeropuerto internacional permite viajar fácilmente donde pueden visitar otras ciudades u otros países Rod sí importante hay que entender y sé que esto cuesta es súper difícil de entender si no hay viajado pero no funciona como en Chile que 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 todo es lo mismo y Santiago es súper centralizado aquí cada ciudad es muy muy distinta y muy compleja y es como que cada ciudad tiene su personalidad distinta y y le calza a distintas personas entonces es muy importante ver o preguntarle a tu counselor si por ejemplo a mí me gusta la playa me gusta el volleyball me gusta el outdoor claramente Sydney y Perth son ciudades que son muy para mí si alguien está muy metido en la música en las cosas artísticas no sé qué Melbourne le calza perfecto si tenemos surfistas que vienen que se vayan a Gold Coast también entonces depende mucho de lo que quieren y es importante tener esa nueva percepción de que cada ciudad es una personalidad distinta dicho eso todos van a probablemente pasar por Sydney primero porque todos los aviones aterran acá exactamente tienen que llegar ahí y luego hacer conexión nacional a las otras ciudades claro súper luego Melbourne también Melbourne es una ciudad multicultural y con estilo de vida más europeo su arquitectura gastronomía y vida nocturna generalmente terminan enamorando a las personas que la visitan está considerada como el centro artístico y cultural de Australia como decía Rod básicamente es donde está concentrada toda la música el arte los museos es una ciudad increíble para alguien que le gusta el arte algunos de los eventos más conocidos del año también son el Open de Melbourne el Open de tenis de Australia el Gran Premio de Fórmula 1 la Melbourne Cup etcétera al ser una ciudad relativamente grande hay muchas también ofertas de trabajo durante todo el año el clima es un poco más cambiante que en Sydney se dice que puedes tener las cuatro estaciones del año en un mismo día y el precio del alquiler es más barato que en Sydney y está en torno entre los 230 a 250 dólares por habitación individual aproximado Melbourne tiene una gran ventaja que te puedes mover gratis por el centro de la ciudad gracias al transporte público conocido como tram solamente es esta zona la que es de libre tránsito o sin costo si quieren ir a otro lugar ahí luego ahí ya se paga el costo del transporte pero es una gran ventaja para las personas que se mueven dentro del centro luego la ciudad de Brisbane porque elegir Brisbane es una ciudad de tamaño mediano y está en pleno crecimiento con un ambiente tranquilo y familiar es un poco más pequeño un poco más tranquila que el resto de las otras ciudades si hay alguien que no le gusta como vivir en ciudades grandes ni el ajetreo ni que esté todo tan lejos esta es una súper buena opción el tamaño permite ir caminando a todas partes en el centro y vivir cerca de la escuela de idiomas o de la universidad o el trabajo que generalmente están en el centro se encuentra a menos de una hora de las playas de Gold Coast o sea Brisbane en sí no tiene una playa natural pero sí tiene una playa artificial que parece un resort es increíble está en el Riverbank y hace que uno no eche de menos de estar en una playa real hay muchas atracciones para disfrutar en el tiempo libre está el Jardín Botánico el Corumbino Wildlife Sanctuary para ver coalas y canguros en su hábitat natural y hay también montañas para las personas que les gusta hacer trekking y ese tipo de actividades outdoor el alojamiento es un poco más barato dentro de Australia Queensland en general que es el estado donde está Brisbane es uno de los más baratos para vivir luego está Gold Coast que está dale Meli no, nada bien rápido para los que quieran meterse a stalkearme el Insta para que vean también porque una cosa es verlo en la presentación ahí lo puse en el chat entonces se pueden meter y vean la historia empiecen a meterse a la gente que me sigue y a la que sigo y ahí van a ir cachando de verdad cómo es porque también por ejemplo fin de año para la gente que vivimos en cine es súper común subir en autos que eso by the way datazo los autos aquí tienen súper poco impuesto y son muy baratos es muy buena inversión porque al final del día uno trabaja dos, tres semanas y te compras un auto más o menos barato y te da para viajar a todas estas zonas espectaculares y subir de cine a Gold Coast etcétera oye, ¿cuánto cuesta un auto barato así como más o menos aproximado? a ver, uno barato que sea bueno porque también te venden unas latas con ruedas te va a costar tres mil dólares que serían menos de un mes de trabajo baratos baratísimos claro yo, el auto que tengo a mí me costó dos palos dos millones y medio en su momento y lo vi en Chile para mostrárselo a mi viejo y en Chile costaba diez palos novecientos es que en Chile es muy caro para tener auto entonces yo pagué 20% y aquí hay súper buena variedad datazo también si compran Chevrolet es más barato porque Chevrolet acá se llama Holden que es una marca australiana entonces por ejemplo si les gusta yo tengo una una captiva y es buen auto y no es caro y en año nuevo por ejemplo meto tres amigos y nos vamos a Gold Coast y volvemos a Sydney y bueno también tiene que ver con lo que decía antes ese chip de que Australia no es Sydney Australia no es Melbourne Australia no es Perth Australia es todo no es como Santiago es Chile entonces muy bueno también planteárselo cuando vengan llegando como decir que tan buena inversión de repente es trabajar los primeros dos meses comprar un auto ir a averiguar y descubrir todo lo que puedan y si vuelven a Chile después lo venden porque se venden así esas cosas acá también pasa mucho que es muy hay mucho mercado de reventa de todo entonces es muy fácil comprar llegar a a la ciudad comprarte una moto por 500 lucas o menos dependiendo de la moto ir a trabajar en Uber Eats 3-4 meses después vendérsela de vuelta a alguien que venga llegando también y así se funciona todo porque aparte aquí también son muy de rehusar las cosas te sale más caro votar algo que venderlo entonces también muy muy buen dato Facebook Marketplace a los que lleguen para teles gratis para camas gratis para playstation sí porque aquí también como todo es muy reciclaje y todo es muy sustentable por ejemplo este caso que me pasó a mí yo me quise deshacer de un colchón y el colchón deshacerme el colchón me costaba 120 dólares entonces para mí era más fácil encontrar a alguien y regalar el colchón y se lo regalé a un argentino creo que venía recién llegado que necesitaba un colchón que están pagando 120 dólares para votarlo entonces eso se da mucho vale no interrumpo más buenísimo super buena info en verdad porque es información que es real y es como de estilo de vida que no tenemos cómo saber si no estamos allá super entonces con Gold Coast bueno Gold Coast es conocido como el Miami de Australia y cuenta con una población de 500 mil personas o sea estamos hablando que es una ciudad pequeña tranquila totalmente caminable o en bicicleta tiene muy buen clima además por el otro lado así que hace muy fácil como la vida al aire libre tiene 57 kilómetros de playa de arena dorada por eso se llama Gold Coast rodeada de un skyline moderno con decenas de rascacielos como ven ahí en la foto es súper parecido a Miami Surfers Paradise es como el centro neurálgico de la ciudad con restaurantes de todo tipo albergues discoteques de todo es una zona muy turística y su mercado laboral es más estacional con un incremento de ofertas de trabajo durante los periodos del verano y vacaciones los precios son bastante más económicos que otras ciudades generalmente una habitación individual puede rondear entre los 170 a 200 dólares australianos y luego Perth es una ciudad más pequeña que Sydney Melbourne y por ello goza de un ambiente tranquilo y familiar también es conocida como la ciudad de la luz es la ciudad australiana con más horas de sol y sin duda con los mejores atardeceres tú estuviste hace poco en Perth de Rod ¿no? Sí ¿me escucháis cierto? ¿me escuchan? Sí vale sí vengo llegando a Perth llegué hace menos de un mes fui un mes a Perth las playas son otra cosa es heavy porque las playas aquí son bonitas son preciosas y si googlean Jervis Bay aquí en Israel no la cagó era es como estar en Tailandia en Indonesia también que cuando vienen a Australia las vacaciones pueden también ser en en Bali que es un viaje clásico porque queda tres horas y los vuelos son de 350 dólares en oferta y de vuelta y allá muy barato muy muy barato pero no Perth tiene esa playa que es como el cielo azul y el mar es como medio ya turquesa verde que se ve la sombra de hecho publicamos en el Instagram de Go Study un par de videos míos y se alcanza a cachar de repente cuando uno va en la tabla de surf o en el padel que se ve la sombra reflejada en la arena porque el agua es tan transparente es buenísimo es increíble para ver sitios bonitos para tener más seguidores en Instagram y TikTok Perth también pasa Perth el centro neurálgico de la minería que la minería es la cosa más económicamente potente en Australia y hay mucha gente que se viene y va a Perth a trabajar en las minas porque después desde el COVID se abrieron al mundo porque faltaban australianos y están aceptando estudiantes y se adecúan a los horarios de los estudiantes porque el horario de las minas es bien variado funciona como un chido un poco que te tocaba trabajar tres semanas en la mina pero trabajo en mina entre comillas porque obviamente trabajo en la mina que nos dan a nosotros que no somos ingenieros en minería estar con un letrero del para y sigue o estar limpiando o estar haciendo cosas así pero la plata es muy buena y por esas dos tres semanas que estás en la mina en sí tienes alojamiento comida y todo entonces un shift muy interesante de la industria para adecuarse a los estudiantes pero es que con la frontera cerrada por casi dos años no queda de otra claro y pasa que los australianos también se se aburren se aburren mucho esto es en español así que ningún australiano me va a escuchar pero los australianos son bastante flojos y eso es muy positivo para nosotros porque y particularmente Chile porque somos súper trabajólicos estamos con el chip de hay que trabajar 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 entonces venía la pega por primera vez aquí y todos se van a las 5 a las 6 y para ti es raro pero eso tu jefe lo percibe como muy bueno y los australianos son muy flojos para hacer cierto tipo de pega y que nos dan más oportunidad de nosotros de hacerla por eso mismo y después del COVID hubieron muchos cambios que fueron beneficiosos para mucha industria porque faltaba gente claro buenísimo gracias gracias por tu feedback Rod bueno entonces Perth es el clima muy parecido al mediterráneo con inviernos y veranos suaves es una ciudad menos conocida y menos hispanohablante de Australia un destino genial para integrarte de lleno la cultura australiana esta rueda de playas y zonas increíbles como ya nos mencionó Rod el alojamiento es notablemente más barato que en Melbourne y en Sydney rodea los 150 170 dólares en una habitación y puedes moverte gratis por el centro de Perth gracias a su transporte público conocido como CAT entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los trabajos ya lo hemos venido mencionando nosotros como GoStudy Australia ayudamos a nuestros estudiantes con apoyo y Job Sessions semanales para poder integrarse a la fuerza laboral australiana tenemos un Job Club de GoStudy los ayudamos con la solicitud del Tax File Number que es este número de impuestos australianos que tienen que tener para poder trabajar el CBA formato australiano la apertura de la cuenta corriente australiana la solicitud de certificados profesionales como White Card Blue Card que son para trabajos específicos como de construcción cuidar niños tienen que estar certificados para poder trabajar en ese tipo de cosas y además los incorporamos a las newsletters de empleo que nos llegan directamente a nosotros las Job Sessions son consultas de grupo y personalizadas consejos para la búsqueda de trabajo red y networking de empleo recomendaciones para las entrevistas demostraciones prácticas generalmente son de hospitality que son hotelería o de barista etcétera información de tax return y superannuation que es una vez que ya llevan un tiempo trabajando en Australia se hace la devolución como la declaración de renta y devolución de impuestos eso también pasa en Australia pero como obviamente está todo en inglés si uno no está familiarizado con el sistema es un poco engorroso al principio pero nosotros hacemos seminarios para poder explicarle y ayudarlo en este trámite entonces los trabajos más comunes son runner o camarero son los trabajos más fáciles de encontrar en Australia en las grandes ciudades hay gran demanda durante todo el año el sueldo por hora puede fluctuar entre 18 a 25 dólares el nivel de inglés es de bajo a medio alto y es muy demandado curiosidades de este trabajo es que si trabajas en festivos el sueldo puede ser el doble el runner es el trabajo más adecuado para aquellos con un nivel de inglés ¿qué significa ser el runner? es básicamente cuando en un restaurante las personas se paran de la mesa es alguien quien recoge la mesa la limpia y la vuelve a colocar para que la vuelvan a utilizar entonces en este trabajo no hay mucha interacción con la gente por lo que no se necesita mucho nivel de inglés el trabajo es de catering es habitual y la posibilidad de trabajo es mayor si en el local sirven alcohol es necesario un certificado de RCA que se llama Responsible for Serving Alcohol que eso también nosotros lo ayudamos a sacarlo si es que lo necesitan para su trabajo luego de dependiente o de retail si tienes un nivel de inglés medio alto es fácil encontrar trabajo con comercio y tiendas de ropa el sueldo por hora fluctúa entre los 20 de 22 dólares el nivel de inglés es mediano a alto es muy demandado y las curiosidades de este trabajo es que si trabaja en efectivos en efectivos también el sueldo se duplica no es necesario sacarse ningún tipo de certificado para trabajar y el horario de trabajo es habitualmente de 9 a.m. a 6 p.m. como un horario de oficina luego el trabajo de babysitter muchas familias quieren contratar latinos para cuidar a sus hijos y al mismo tiempo que estos aprendan en español si tienes formación de educación infantil esto va a ser muy fácil lo que sí se necesita un certificado para poder trabajar con niños el sueldo por hora puede fluctuar entre los 22 y 25 dólares el nivel de inglés es medio o intermedio y las curiosidades es que es necesario aportar al working with children check y el police check que son los certificados que les van a pedir para poder trabajar con niños en muchos casos la familia exige el carnet de conducir o licencia de conducir para poder llevar a los niños al colegio y si tienen experiencia previa les recomendamos pedir una carta de recomendación en inglés antes de irse si es que cuidan niños aquí en Chile es sencillo encontrar ofertas de trabajo en grupos de Facebook de esta índole luego de chef la profesión de chef es una de las más valoradas y se encuentra en la lista de las ocupaciones más solicitadas en Australia el sueldo por hora es de 25 a 35 dólares el nivel de inglés es medio y es muy demandado dentro del país las curiosidades son que los chefs de alto nivel administran al personal organizan reuniones y tienen responsabilidades en cuanto a habilidad de cocina las carnes típicas con las que trabajan son canguro cocodrilo y muy avestruz totalmente distinta a la que estamos acostumbrados aquí en Chile el pescado típico es barramundi o pargo que también son típicos de Australia las frutas típicas papaya, mango palta y plátano sobre los estudios que se puede estudiar en Australia los cursos de inglés son casi el 90% de lo que los estudiantes chilenos toman para luego pasar al próximo paso de un estudio superior es necesario tener un nivel de inglés alto para poder tomar cualquier otro tipo de programa de estudio ya que no podemos enseñarles a sumar si no tenemos noción de cómo son los números entonces esta es como la base de cualquier tipo de estudio que quieran hacer luego están los cursos vocacionales que son vocational education and training son cursos de formación específica que generalmente son del área de negocios de marketing y social media de diseño informática educación infantil fitness masaje terapéutico turismo cocina hotelería que hay millones de opciones en donde pueden hacer como esta carrera técnica dentro de Australia y luego está la universidad y educación superior que son cursos para obtener un certificado que es básicamente un grado académico de educación superior en Australia como carreras universitarias posgrados MBA master y doctorados esos son los tipos de estudios que existen en Australia ahora qué tipo de visa son las que nosotros ayudamos a nuestro estudiante está la visa de estudiante que es la principalmente o sea la principal que nosotros ayudamos a las personas que quieren ir a tomar un programa de estudios el costo de esta visa es de 630 dólares los requisitos son que no hay tope de edad pero tienen que tener por lo menos un curso de duración de 13 semanas o más y anexamente se necesita también demostrar que son entrantes temporales genuinos y pueden estudiar inglés un curso vocacional como ya vimos anteriormente o una universidad o un posgrado etcétera el trabajo originalmente esta visa permitía 20 horas a la semana pero con esta nueva modalidad post pandémica están permitiendo 40 horas de trabajo a la semana para todos los estudiantes luego la visa work and holiday esta tiene un costo de 495 dólares y los requisitos es tener entre 18 y 30 años nivel de inglés intermedio certificado con un examen de acreditación internacional y además demostrar que tienen los fondos para mantenerse en Australia y comprar un pasaje de ida y vuelta esta visa dura un año desde que llegas a Australia desde que se entra al país permite estudiar un máximo de 16 semanas y la cantidad de horas de trabajo es jornada completa máximo de 6 meses con el mismo empleado todas las visas en sí se solicitan de manera online en la página de la embajada y para la work and holiday hay 3.400 puestos durante todo el año y una vez que se acaban los puestos se cierran las postulaciones pero generalmente no se llega a la totalidad de las postulaciones para este tipo de visa tenemos programas de trabajo específicos en donde nosotros los ayudamos a tener asistencia en cuanto los servicios de que ya mencionamos de GoSide y luego la visa de turista que tiene un costo de 155 dólares los requisitos es para todas las edades tiene una duración de 3 meses permite estudiar un máximo de 12 semanas y no se permite trabajar con esta visa y acá están los contactos de nuestras oficinas y vamos a ver si es que tenemos preguntas en el chat sin responder ahí hay muchos mensajes a ver Rinat Layton pregunta si cumplo 30 años en diciembre ¿en qué plazo debería ser la gestión para la visa de estudiante? la visa de estudiante no tiene tope de edad por ende puedes hacerla cuando tú estimes conveniente lo que sí es importante recalcar que debido al gran volumen de procesamientos de visa que está teniendo la embajada los procesos de visas están demorados más de lo normal quiere decir que una visa desde que se aplica desde que el estudiante hace la aplicación postula paga la visa se están demorando entre 4 a 6 meses en recién dar una aprobación entonces si ustedes quieren viajar por ejemplo en enero 2023 ya es momento de que lo hagan ahora dependiendo de cuánto tiempo antes quieran viajar perdón la visa con requisito de 30 años máximo a la work and holiday puedes aplicar hasta 30 años 11 meses y 29 días lo importante es que tienes que tener 30 años al momento de aplicar hay algún monto de dinero que te pida el país para viajar si los chilenos en sí no es un requisito obligatorio presentar fondos o evidencia financiera pero en caso de que los estudiantes prefieran presentarla son 1750 dólares por mes que tienen que acreditar en cuanto tienen los fondos para mantenerse en Australia con mi esposo tenemos 45 años con qué visa podemos ir solamente con visa de estudiante te podemos ayudar nosotros Lorena ayudan en el proceso de postulación e ingreso y becas para la universidad no tenemos servicio para aplicar a becas puede revisar directo nosotros sí ayudamos a los procesos de ingreso a las universidades pero ninguna beca puede ser procesada por una agencia siempre todas las becas tienen que ser aplicadas directamente por los estudiantes en sí y cada universidad de repente tiene sus propias becas Fernanda Carrasco soy estilista de trabajo hace 10 años me gustaría saber si hay campo laboral allá sí la estilista peluquera y todo ese tipo de servicios son muy bien pagados sí o no sí yo tengo una amiga italiana que que es la que me corta el pelo y estás siempre ocupada es que aparte también es muy de aquí pasa mucho que tenís tu peluquero por siempre tu estilista por siempre entonces se arma muy buena clientela en promedio uno paga como 60 dólares cuando es como tu peluquero en un en un local y y campo hay de hecho hay un estudiante de nosotros que llegó era un pollito hablaba muy poco inglés español y y al poco tiempo consiguió trabajo de de peluquero aquí en una de las barberías mega mega cool que hay en Bondi porque y esto es general para todas las ocupaciones acá falta gente acá falta gente mucha gente se fue con el COVID y las fronteras estuvieron cerradas tanto tiempo que no solo estilistas pero cocineros por ejemplo encuentran pega muy rápido cualquier oficio encuentra pega pega muy rápido entonces sí aquí como estilista no solo va a encontrar pega va a ganar muy bien sí casi todos los oficios naturales son muy bien pagados ¿no? sí o sea yo creo que en Chile son muy mal pagados y en Australia son muy bien pagados entonces se genera esa diferencia mira también un ejemplo súper personal yo estoy ahora arrendándole una de las habitaciones de mi departamento a una amiga chilena y ella trabaja de traffic controller que está con un letrero que dice avanza o stop y al igual que muchas cosas gana el doble si es fin de semana y el triple si es holiday y estuvo hace no poco trabajando un domingo y sacaba como cincuenta y tantos dólares la hora entonces imagínate yo decía como imagínate estar en Chile o incluso estando acá y estar ganando 30, 40 lucas la hora qué maravilla y eso aquí no es de locos hay mucha gente que trabaja o busca pega en tiendas como Sara H&M en restaurantes no solo porque son fáciles cuando uno llega y no requieren tanto inglés pero también porque si te toca un fin de semana o un holiday aquí se los pelean la gente quiere trabajar un año nuevo aquí porque van a estar ganando cincuenta lucas la hora claro entonces sí vénganse todos ahora ya que sí el único problema que el gobierno la embajada australiana se está demorando un kilo en aprobar la visa sí, sí, sí he escuchado están procesando un montón de cosas igual ahora el gobierno que ha cambiado y están poniendo mucho más más foco en eso porque saben que la gente quiere venir el primer ministro cambió, ¿no? sí hubieron elecciones hace como tres semanas si no recuerdo y han salido varias noticias con la embajada pero esto toma tiempo por eso es buen consejo ese de independientes de la visa o dónde quieren estudiar o qué ciudad hay que ya empezar a pensar que si quieren venirse el próximo año ahora es el momento de estar aplicando porque es una especie de cuello botella que no se soluciona en dos meses esto se soluciona en un año fiscal la frontera la frontera estuvo cerrada tanto tiempo la gente estuvo en espera que abriera la frontera por dos años entonces como que hubo un cúmulo de estudiantes esperando que se abriera Australia y apenas se abrió empezaron a aplicar todos y está todo el mundo yendo a Australia entonces la pobre agente de de la embajada para los países lo que pasa es que al final del día hoy día están procesando visas de alguien que postuló el 2021 quizás están todavía con lo que ellos le llaman el backlog que están como poniéndose al día al día claro entre el año cerrado claro porque el año cerrado igual la gente postulada y se están procesando ahora pero nada paciencia y planear con antelación exactamente esto hay que planearlo con mucha anticipación tener mucha paciencia en el momento de aplicar estoy preguntando harto por familias voy a un poco aclarar que efectivamente es factible ir a estudiar con familia esposo o cualquier tipo de integrantes familiares siempre y cuando estén de manera legal Australia también permite ir con pareja aunque no sean pareja legalmente permite ir con pareja de hecho lo que sí para todo esto hay que demostrar evidencia se puede ir con hijos pero el aplicante principal que va a ser el estudiante es básicamente la persona que tiene los beneficios y luego van las otras personas como dependiente para ir con familias o sí como van menores de edad tienen que demostrar que tienen los fondos necesarios para poder mantener a toda la familia durante todo el tiempo que vayan a estar para que se hagan una idea ir a estudiar un programa de inglés por un año tienen que demostrar entre 15 a 20 millones de pesos que tienen para poder mantener a su familia durante todo el periodo de los estudios siempre y cuando tengan ese requisito pueden ir no hay ningún problema ¿qué pasa con los colegios? el colegio ahí pueden entrar los estudiantes va a depender de qué nivel de inglés tengan si es que tienen que hacer un nivel preparatorio o no pero sí también pueden ir al colegio no son gratuitos para los estudiantes tienen que pagar y tiene un costo adicional y el costo adicional puede variar entre los 5 a 10 millones de pesos el colegio al año sí, también se puede viajar con mascotas viajar con mascotas tienen que hacer una cuarentena las mascotas en el aeropuerto que son generalmente entre 15 días a 30 días y el traslado en sí es un poco caro una mascota cuesta como 3 millones y medio llevarla a Australia ¿cuál sería un budget aproximado en cuanto a visa y acreditación de dinero necesario para poder ingresar a Australia? va a depender de qué programa quieres estudiar pero si es un curso de inglés tienen que tener por lo menos un millón de pesos mensuales que tienen que acreditar si quieren ir 6 meses son 6 millones si quieren ir 12 meses son 12 millones que tienen que acreditar ojo que esta plata no es necesario que la gasten sino que solamente demostrar que la tienen y los cursos de inglés para que se vayan haciendo una idea de cuánto es el costo pueden variar un curso de 6 meses entre 3 millones y medio 4 millones y medio 5 millones solamente el curso eso se va pagando de manera trimestral porque funciona así la educación en Australia cada un trimestre van generalmente los estudiantes tienen un mes de vacaciones y eso incluye el costo de la visa el seguro médico los materiales la matrícula y el curso tengo 19 años puedo empezar con una visa de work and holiday para recaudar plata para mis estudios y uno de los requisitos de la work and holiday es tener 2 años de educación superior si tienes los 2 años de educación superior terminados y ya pasado un tercer año de educación superior lo puedes hacer si no no puedes aplicar la visa work and holiday de igual manera les voy a dejar los requisitos de las visas en el link para que los puedan revisar visa work and holiday igual a todos los que se inscribieron mañana les voy a mandar un email con este video en youtube ya subido para que vayan revisándolo de vuelta y ahí podemos incluir un par de links Meli para que vayan revisando todo lo que necesitan de igual manera voy a dejarle el correo de contacto pueden agendar reuniones personalizadas pueden venir a la oficina nosotros estamos en Santiago en Manquehue Sur 350 en Las Condes al lado del Metro Manquehue para los que están en Santiago los que son de regiones podemos organizar reuniones online ningún problema y hacer una asociación un poco más personalizada porque qué tipo de visa qué tipo de cosas le podemos ayudar va a ir un poco más dependiendo de cada caso que vayamos evaluando a ver búscame una pregunta para mí estoy muy callado hace mucho rato qué quieren saber que yo pueda responder a ver ojo también súper importante y estoy independiente de 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 todo porque ustedes ya están pensando en viajar obviamente por algo están en en este webinar que que nunca es el momento preciso para hacerlo y hay que tomar la decisión y ya está y en verdad yo salí de Chile hace siglos dice que mandé tu instagram ya lo mandé rod basualto arroba rod basualto pero te voy a escribirlo arroba lo agrego en el email mañana hago follow back hago follow back todo un influencer Rodrigo no pero es que sabéis que cosas que me he dado cuenta de instagram por ejemplo es que súper buena fuente de información y ahora voy a los a los restaurantes by the way aquí el gobierno nos dio vouchers como de a mí me dio como 40 lucas para ir a comer y salir después del coronavirus y ahí caché que era buena idea meterme a los instagram de todo ir sapeando todo entonces claro si quieren saber de verdad cómo es el día a día se pueden meter a mi instagram ver a la gente que sigo los que me comentan que la mayoría van a ser latinos viviendo acá e ir sapeando todos los instagram y ahí se van haciendo una idea y bueno volviendo a lo que decía nunca es el momento preciso siempre hay peros y créanme que yo me he cambiado de país varias veces pero hay que hay que hacerlo porque al final del día yo en los ocho años creo ocho o nueve años que llevo fuera de Chile conociendo un montón de gente de Chile y de otros lados no conozco a nadie que se haya arrepentido de viajar y cuando hablo con mi amigo en Chile conozco muchos que se han arrepentido de no haberlo hecho antes o de no hacerlo nunca entonces por último vénganse y se arrepienten y vuelven a Chile y no pasa nada no pierden nada porque en el poder de los casos claro que mejor quedarse con qué perdón con el arrepentimiento que con la gana sí porque por último sabís que que no era para ti viviste la experiencia y les asegura a todos que aquí van a juntar plata y van a volver por lo menos a Chile con más plata entonces sí eso es muy muy importante porque oye háblanos del periodo de adaptación que tienen que tener al momento de llegar eso creo que es súper importante también porque no va a ser la vida fácil adaptación en qué en qué sentido en el tema del idioma de que es otro país de que estáis fuera de Chile que no qué es lo que estáis de menos a ver adaptación como en cualquier lado yo creo que la más compleja es el idioma es porque en el idioma te pasa algo que no tiene que ver con tu tu conocimiento del inglés sino que como con esa volada de 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 enfrentar al mundo en inglés como en inglés se dice self-conscious ese como nerviosismo de enfrentar la vida en inglés eso yo creo que es lo primero que impacte y que hay que adaptarse porque en muchos casos no tiene que ver con que uno sepa o no sepa inglés sino que tiene que ver con con tirarse a la piscina yo he conocido los italianos son un súper buen ejemplo los italianos hablan pésimo de inglés cuando llegan pero les da lo mismo tienen la personalidad y van por la vida indicándote cosas con el dedo y eso para mucha otra nacionalidad no es tan así yo creo que para los chilenos los argentinos los que hablamos en español o los que somos sudamericanos el idioma es la primera barrera que uno nota y para eso preguntar yo aprendí que preguntando 20, 25, 30 veces da lo mismo porque la gente aquí es muy buena onda y quieren enseñarte ¿cuánta paciencia tienen a los que no hablaré en inglés? no, aquí a ver paciencia hay porque los australianos en estas ciudades como Melbourne Sin Perth Aman conocer internacionales entonces de repente llegan amigos o amigas chilenas con novio conocido australiano y se quedan pegados y todo aquí algo que también pasa aquí todos quieren aprender español es muy cool hablar español en Australia ¿en serio? sí sí entonces de repente te das también esa sensación de vuelta porque uno está tratando de aprender y hablar en inglés y tenés un australiano chapurriándote en castellano y te da como el feedback de vuelta y cachai que ah mira él entiende cómo yo me siento y me está preguntando cómo se dice y aquí hay suficiente chileno particularmente en Bondi de que yo conocí australianos que me dicen cachai después de que saben que yo soy chileno o me dicen weón entonces claro tú llegas con esa sensación de puta la wea no me atrevo o qué difícil es pero después de un rato te doy cuenta que a nadie le molesta y todos quieren enseñarte y no existe ese racismo que uno quizás ve en las películas norteamericanas como que es muy buena onda todo segundo de adaptarse para mí personalmente fue el tema de la pega y que una buena adaptación buscar pega en inglés y todo es difícil a mí lo que más me costó es acostumbrarme a no tener que estar trabajando siempre ¿te costó? sí te pasa la cuenta porque te aburrí imagínate termináis de trabajar a las 5 de la tarde y todavía tenías la sensación de que no cumplí porque cuando trabajaba en no sé Provide en Santiago si hacía esto mi jefe me iban a mirar feo aquí no pasa y suena raro pero es una adaptación mental que tenéis que tener la comida cero adaptación aquí hay suficiente chileno que yo que llevo 5 años en Australia si echo de menos algo lo consigo he aprendido a hacer marraquetas y ayuyas acá lo cual me hace sentir muy orgulloso y la comida aquí es increíble porque hay mucha colonia internacional entonces anoche por ejemplo me comí una pizza y pensaba en Chile ni cagando como una pizza de esta calidad hecha por dos italianos increíble y si va a ser carísima claro y aquí también como hay harto asiático pero asiático de todos lados te comí un pad thai y lo hizo un tailandés te comí comida china o japonesa o de Indonesia un nasi gorem que yo no tenía idea que era lo probé y me enamoré es un arroz que fríen con pollo y no sé que le ponen pero sabe a maravillas unos ramos en la boca la comida es increíble en Melbourne incluso es mucho más porque Melbourne está mucho más especializado porque es más cool entonces Melbourne tiene unos restaurantes de categoría muy muy bueno pero volviendo al tema no sé adaptarme más allá del inglés creo que el resto fluye yo creo que tener la personalidad de hablar en inglés es la adaptación más difícil el resto fluye el resto fluye en verdad buenísimo oye entonces damos por terminada la sesión de hoy nos pasamos un poquito la hora pero información valiosísima de un chileno viviendo en Australia muchas muchas gracias Roden ¿verdad? obvio cuando quieran síganlo en Instagram para que tengan los insights pregúntenme de la vida real así que cualquier duda les dejamos nuestro correo pueden agendar reuniones con nuestros asesores que les dejaron ahí también sus calendarios sus teléfonos sus contactos y nos pueden visitar en nuestra oficina agendar reuniones online más dispuestos que nada a ayudarlo nuestra misión es hacerle más fácil la vida a los estudiantes que se quieran ir así que muchas gracias mañana le va a llegar la grabación Rod les llega mañana ¿no? sí mañana les llega el email con la grabación un par de cositas más y y eso y sí cualquier cosa le preguntan a Meli a Fabián a Connie a Estefanía estamos todos dispuestos a contestar sí 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 buenísimo muchas gracias a todos por su participación y quedamos a la espera de sus consultas gracias Rod chao yo me voy a a disfrutar el invierno aquí en 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 a todos gracias nos vemos